Le doy a la R. Esa espada se crece, y yo no respondo lo que haga la espada esa, ¿eh? Mmm, interesante. La espada grande, yo ya no respondo lo que haga la espada ya en tamaño grande, ¿eh? Voy a top. Es que no sé, es que un saco... es que se va a escapar. Bueno, no creo que tenga la caja de gran la voy, ¿eh? Voy a entrar ya. Venga. I'm puto coming. I'm puto com. Vale, vale. Yo que pensaba que iba a echarse otra vez para adelante. Chocará. Vámonos. Buena. ¿Qué parla? Jejejeje. Puta el puto fuerte. Yo te dije, a mí me hacen crecer la espada y... yo ya no respondo. No, no, vete porque yo estoy... Un poco... tengo que farmear. El farmeo, la vida. La vida, el farmeo. Mmm... Ni ahora. Bueno, vale. Déjame que me haga este creep. No, 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 ya tarde. Vale. Va, Shaco. Un poco. Un poco. Un poco. Sí, va... Viene ya afuera, así que. Vale. Otra vez aquí. Eh, mierda. Qué cabrona. Ahí lo he hecho bien. Vale. Vale, le he robado el blue. Vale. 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 Ahora... Voy a intentar hacer una cosa, ¿vale? Creo que se está haciendo los lobos. Creo. Debería. Míralo. Qué pena. Es que aguanta mucho con el puto judito ese que se pone en early. Me aguanta demasiado. Si no, si me lo habría hecho. Pero... Pero bueno. Cosas que pasan, chicos. Cosas que pasan. Me va a intentar quitar el blue, no me aseguro. Alguien. Configuración. Tape. Definirá. Ya tengo que... E arrested como hijo. Y en algún momento en que yo soy nivel 4. Y he tomado 2. rai. Ahí que se. Y... voy a hacerme el blue ya porque puede estar ardiana robándomelo si no me lo robo ya hay un ring que abajo en vueltas horas vale, en rio en el abuso que puta diana, es que me aguanta demasiado si no fuera a poner la puta pasiva, sale el escudito la había reventado pero vamos vale, diana voto pues nada, esta línea que problemas yo he tenido que reponerme un poco porque he perdido mucho tiempo con lo de diana vale, vale, ya tengo cositas ahora ya si, ya vuelvo otra vez es que te estaba en todo aquí hace un momento si, diana algo vi por ahí, muy buena tío oh, que hijo de puta tío que asco tío que mierda no, esa cosa se va ahí pero vamos, decantadísimo no lo siento intento yo creo que si le entro lo matas porque no tiene mana ni para escapar y el chima no tiene ni flash o sea, está más muerto que muerto vale, perfecto es que he tardado en aparecer porque es eso la gente cuando suele estar baqueando eso lo digo para todos cuando suele estar baqueando tardan en abrir la tienda suelen tardar en abrir la tienda justo hasta el final porque ya cuando casi casi van a terminar el baqueo ya pues le dan a la tienda porque dicen si no me han jodido ya pues no creo que y de verdad aparece esto ahí de la nada mientras están mirando la tienda y se cagan en toda tu familia como lo digo los pajaritos estos en serio puta madre como lo son tío, en serio es que madre que horror como se me flipa el cosmo voy a la bot, ¿vale? aguantad ahí si, hermano está jodido no, ok no no tío, justo cuando voy a bajar Kogmau, amigo mío vale, no me ha visto un blitz, eh y encima no ha muerto a Lucian se ha quedado a nada no, lo siguiente 5-0 va a ser un problema ya es un problema worth, dice tú os quiero solo no no oh, coño lol muy buena, tío que coño por un momento he dicho calcula ahí quita las formas sí, ¿no? que bien, ¿eh? al menos me he quedado llena aquí dentro que cabe podría haber salido peor al menos mira, mira, Diana, tú cuidado, ¿vale? no voy a hacer que te haga flash ulti vale, vale, perfecto tiene doble buffo no, no me interesa nada, lo único en un uno contra uno me revienta Diana 0-3, ¿no? si es que ay, Dios el bodyblock joder hay guard por ahí ah, vale, vale rompes el pink vale estoy muertísima dale a la frutita con suerte no, no tengo miedo no puedo hacer nada ahí, lo siento mucho te tengo muerta te tengo muerta me lo escondo aquí porque no me puedo dar ¿cree que tiene guardia en hierbas? aquí no sé no, es que no me fío no puede estar Zed por aquí no me fío pasa no creo que esté aquí, ¿no? por si acaso le voy a poner un pink va a estar aquí en top va a estar aquí en top creo no, es que he estado aquí en bot ahora por eso mismo acaba de casi matar a Lulu Zed dices que estaba muerta Dios muy buena por cierto, Lulu no sé que se la ha agarrado se la ha agarrado ¿eh? muy buena por cierto frutita del demonio que le da mancha ten cuidado, ten cuidado de estar sola ten cuidado no, no, no me puedo dar no mi guay ya me corre eh, Zed en top, Zed en top vete, 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 vete ya puedes correr amigo mío porque ese no mete ni en el cabrón jude, te deja fino ya solo con eso mira putos pollos putos pollos vale, Zed está otra vez en mil aquí bueno, al menos este Ziggs parece que juega bien juega con cabeza porque no ha muerto nunca le lleva una kill encima cuando Zed lleva 5-1 ha hecho muy bien roaming Zed, pero vamos al menos Ziggs no le ha fedado así que está bien dentro de BKB ooooh la otra caja que tenía ahí jejejejejejejejejejej jaja la mierda gota 과a el minion el minion Esa puta bolita del niño La he visto La he ido viendo Si la estaba viendo como ha sido persiguiendo ahí Cago en la puta Puta madre Tío que mierda Que mierda Set va a 6-1 Va a ser un problema Va a ser un problema muy serio Va a ser un problema muy serio Porque además a mi me deletea Pero tenemos una Lulu así que bueno Una Lulu está siendo No da igual con tu ulti Tú ya sabes cuando Cuando veas la X de Zed Vas a saber donde va a caer así que justo ahí Haz la ulti para echarle para arriba Al aparecer con ulti ya está ahí No hay más Es ese mid Es ese mid Va a ir a bot Seguramente Nada Todo el primer está pusheada Y esta no Pues sí Haciendo mierdas Joder Y justo Ziggs Pusea Mira que le he dicho Ready mid Joder loco Como en la puta Justo se pone a pusear Tío No ahora ya Tío Es que Puto Ziggs Tío Colega Te ha avisado Tío Me gustaría ir a bot Como lo ven Voy por línea Vale Hostia Está Diana Cuidado Está Diana Está Diana Yo estoy yendo Yo estoy yendo Tranquilos Uff Este me jodido Vale La han echado ahí de puta madre La han echado demasiado bien Por lo que vi Tenían todo aún Ay Dios Claro Que van a tirar Si no Una posibilidad de Si os tiran Antes Lo trato No Yo voy incluso a las habilidades Blitz No me he esperado Sobrecito Me he quedado línea Defendiendo Indefendible Lo he pesado No me he Y ya está. Era éste, era éste, era éste. Bueno, yo qué sé. No, hombre, ha sido generalmente worth. Entonces ya abandoné una a 6, tengo otra. Pero... No sé de qué mora yo. Nooo. Pero no lo sé. No, y ahora muere otra de todas. Ya, ya. Wow, 06 Kog'Maw, ostias. Kog'Maw, loco. Uy, madre, madre. ¿Qué? Vale, yo estoy yendo al bot, pero corre todo lo que puedas. Oh, buena. No, sino del ping. No, no pasa nada, hombre. Que no sé, este hombre. Sí. Sería más anteriado. Jajaja. No, es que tengo que ir a bota y defender. Es que no tengo ulti, si no, si lo podrían matar. Pero sin ulti, yo creo que no. Es que contra ese set tan feriado, poco podrá ser. Por cierto, baja set. Ah, mierda. Va, medio set. Uff. Bueno. Ay. Por un momento pensé que yo era Kog'Maw. Uy, Ziggs a la mierda. Bueno, esa W. No, no puedes hacer nada. Yo no tengo vida. Twitch. ¿Twitch? ¿Qué? Cabrón. Y. 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 No, la ha rompido. La caja, la caja, la caja. Putas cajas, eh. No. No, ten cuidado, ten cuidado que nos revientas. Y. Y. A ver, ¿quisto a Diana? No. Vale, pues me voy. Vale, está aquí. Eh, Kog'Maw's come. 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 13, 14, 12, 13, 14,休ir. Voy a top. Tengo el resmi rojo y el red. Eh, está haciendo el dragón, pero no. Ok. Nada, yo no puedo hacer nada con el dragón. Estoy ya en top. Igual llego y me calzo un asist. Vale. Vale, pasa. Uy, no, hostia. Sí que metes, eh. Va a peno. Pues va, creo que gané, ni la top. Van a subir. Si, perdón, la tiramos antes. Pero, no. Vámonos. Vámonos ya. Ah no, mira, están en mid. No, no va nada a top. Fíjate que yo te diría incluso de haber ido, bueno, haber seguido. No, está bien. Vámonos. No, van a tirar medio, que rockee Va, y el heraldo, bueno... Si no se me olvidaba que tenían el heraldo, claro No, tira y no ir Y encima me da mira, mira esa sin... es que mira que asco tío No, no la mierda Uff, buenísima esa redención Bueno, en todo en general Coño, cómo tarde en andar... Cómo tarde en salir de la velocidad, la guste, macho Eso ha salido muy, muy bordo Porque ahora tiene camino abierto para poderse hacer más De esos Yo debo guardarla Este... 07, 07, 3 Osea, también, es que qué esperas Que... no, no tenemos ahí, la de Carly, tal No, no, ya de Carly Yo sería la de Carly ¿De qué nos sirve? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Me da un miedo ir por ahí Eh, el próximo es invernal, eh Y van a intentar eso, claro Si, nada, más seguro Me van a tirar el top Si, nosotros botas, así que bueno Cuidado, y abra Vámonos, vámonos, vámonos Unrope en top, pero hemos roto botas, así que dentro de lo que cabe Nada, tres en top Van a top Y Diana también está por aquí Van a ir cuatro top Ay, lima Ay, lima Qué pena, ¿no? No, siete detrás que voy, casco Uy, no, amigo Pero esto no está apriado para nada Lo único es C, es el problema ¿Cómo? Uy, ese roba bien No, de verdad Y como es que está forísima De la partida, pero forísima Pero bueno, que es lo bueno, que es un hypercarry Que en let game Que igual Igual sus Shaco también están muy fuera de partida O sea que estamos, en ese lado estamos un poco igual Pero bueno, por suerte damos una Lulu Con Lulu Shaco puede hacer más cosas que combo Ya Bueno, no te creas, eh Uy, Riven Yo estoy yendo, vale Riven, estoy yendo, estoy yendo Aguanta, aguanta todo lo que puedas Ay puto, come in Ay puto, oh, buena redención Estoy yendo Venga Buenísima Voy, 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 voy Bueno, bueno Bueno, buenísima Muy buena, muy buena Buenísima, chicos Buenísima Y se queda la kill, ¡Di que sí! Te querías quedar la kill, ¿no? Me la merezco Y llevo más kills que como Yo siempre fallo al ponerle Bien en el este Sí, lo sé, pero no Me la asomlo Joder, todo suelo Llevo dos kills, ¿sabes? Y le rompa Lleva más que como Joder, nada Hostias, ten cuidado, eh No, 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 no creo que te salte, ¿ves? Tranquila Y ahora me has jodido el vaqueo, guapa Me has jodido el vaqueo Me has jodido el vaqueo Oh, joder, Ziggs Joder, Ziggs Lo que mete el cabrón, eh Vale, vale No, pero, ¿por qué? ¿Por qué ha vuelto? ¿Qué hace? ¿Qué coño? Están, joder, macho Están todas las cajas ahí y vuelve No, no, no Coño, está creativa no matan ¿Qué coño? Al menos yo que sé Indetaíste Lo está pegando a Diana Así que no me confío Yo estoy yendo, eh Si me das velocidad, Lulu Dame velocidad, si puedes Dame, dame, dame Bien, bien, buena No, no creo que Lo mato ni de coñísima Pero bueno No, no, tú, vete, tú, vete Tú, vete, tú, vete Es que si no la asustas ¿Ves? Por eso mismo te decía, ¿ves? Help, help, help Eh, mira Help, Lulu, Lulu, Lulu Ah, que no te he visto Que no te he visto Ah, no, se lo íbamos a hacer Ay, que no te he visto Has dicho, Lulu, 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 ¿qué? Lulu, ¿qué? ¿No me dices Ted? Hostia Te he dicho help Te he dicho help Bueno Me acabas de ver si te digo help, es por Lulu, pero... Has dicho a que le follen Hostia A ti que te jodan Básicamente Pendejo Ay, dios Ay, que mierda, lo habríamos matado Ay, que miedo Yo estaba lo mimo, yo voy No, algo que esta noche no... Que no, algo que esta noche no me voy a meter, no, no Que gilipona Que gilipona Que ya no esta en el sótano, pues ya... Ya paro Ya paro Eh, voy a guardiar ahí Guardiar al varón, sí, please No se si te ha ido ahí, a ver si... Que no suena el sonido Vale Pues nada, puta Me han robado toda la jungla Hostia Eh, es que van a estar esperando aquí Si, por eso me he puesto esto, por si tenían ward por aquí Tengo velocidad, eh... Por lo que me lleve Estaba usando TP, Shaco Vámonos Ay, que pera, puta Shaco Pero bueno, esta bien, esta bien, esta bien No hemos hecho puta madre Muy buena, muy buena Good job Muy buena Eso se Si, 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 si No se nota, no El top Puto saco, es que... Que hijo de puta Va por aquí, va por aquí Que asco de hecho, si Porque estaba en las cajas Oh, no, ha ido por el top Que hijo de puta Que asco de Y encima tuya ¿Qué? Como coño, ni puta idea El prendersele fue Bueno, si no tenes prender Que coño Si, si, si Para el prendersele fue así de 10 segundos Pero si, ya por eso Y dura 5, ¿no? Durante 5 segundos Que cojones Es que, es que bueno Como soy Viagra Cuando tú te tomas el Viagra Y echas Ignite La candela Sube a niveles Claro Va a ser eso, si Va a ser eso No había caído Lo siento, ti No había caído Los Ignite suben a niveles Tatoféricos Bueno Bueno, aleja la historia Que con Play's Viagra, ¿no? En verdad esto es Spam ¿Qué hace Kogmaw allí? ¿Qué hace Kogmaw allí? Joder Dios ¿Cómo digo estas mierdas? Madre mía Ay, tenéis que haber tirado esto Ay, qué miedo Bueno, Diana es simple Voy a hacer el bicho de esta rápidamente Antes, es que... Uf, esto me ha re... Si, lo sé Lo sé Gen O... tal vez, ¿no? No, creo que... ¡Cago en la puta! ¡Qué asco, coño! Es que lo sabía Creo que debería ir a moverme Porque creo que estoy rodeado No, lo que tenéis que desbackear No, no se que hubiera puesto ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ay, señor! ¡Adiós! ¡Joder, el baqueo! ¡Cuánto dura, tío! Bueno, al menos morí ¡Uh! Buena, buena Q, eh! ¿De qué? La de... ¿De Top? Sí, bueno... Con el E-Way en medio ¡Qué pasadilla! Buah, es que era un monte... Eh, ahí... Help, 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 help ¡Comin! Es que... Es que el puto Blizz Me está jodiendo todo el puto rato Tampoco puedo hacer mucho Ah, la chupa la... Es que el puto Blizz No puedo hacer una mierda contra Blizz ¿Cómo se nota? No he llevado las runas de SD Y no more Puto Flash Es que me los como todos, tío ¡Oh, qué pesados! Con los Flashes Me los como yo todos Fuck Hasta luego Es que todos Es que hay todos, ¿eh, macho? Intenta matar a alguien, Flash Me la metan la puta ¡Ay! ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Aguantad, estoy yendo, ¿eh? Aguantad ahí todo lo que podáis ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Muy bien, macho! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Buenísimo! 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 ¡Muy buena! Sí, no tienen aljunga, ¿eh? Aunque no tengo maid Avisos No tengo maid No es maid No es maid No es maid Si matara a Zed Sí me siento más confiado No tengo redicción, ¿eh? Va, estoy muerto ¡Jajaja! ¡Cómo odio a Zed! ¡Es que qué! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué mierda, tío! Bueno, al menos No me lo ha sido worth verlo ¡Joder, tío! Es que tú, ehm... Se me olvidó Si no está Lulu Yo paso a meterme a por Zed Pues eso es tan claro Me hace más gracia lo WD Esa skin de Ziggs No ¡Venga, vale! Lo voy a echar... No estoy yo, eh Aviso No estoy yo Y Diana está vivo Esa jungla Diana está comida, eh Eh, madre mía Voy a defender el WD No, eso está roto Eso está roto Ya, pero vamos Jugando al LoL Y nosotros jugando... Bueno, también al LoL Esto es un objetivo No está roto ya Se inhibe Dale a... Ninguno está jugando a Call of Duty Quiero vivir, por favor Creo que lo mato Un peazo No sé dónde está ¿Ves? Gracias al Flash y a la E Sabía hacia dónde se había ido Porque al hacer la E Va a hacer el psst Y sabe que es el vídeo por aquí Eh... El peazo Veo dragón Veo dragón Otra vez Ostia, mira, Diana, Diana, Diana Ostia, Zed Mierda, eso me da miedo Vale, me has asustado No sepas Buenísima Buenísima Esa Lulu I love you Tengo Ultis Vale, la Q Vale, la Q Vale, la Q No, da igual dejarme a mí a favor Este Jajaja Qué asca de a Twitch, tío Vale Bien Buenísima, chicos Muy buena Lulu Vale, voy a seguir pulsando esto Vale Pero por qué Y no le dices buena Viagra Yo qué sé eso Joder No sé A mí me ha salvado No sé, yo creo que es normal Que diga eso Pero si quieres no lo digo, eh Vale, vale Pues no lo digo No lo digo, no lo digo Ya no lo digo A mí no me quieren A mí no me quieren A mí no me quieren Eso es porque eres hombre What? What? Con suerte Va a venir alguien aquí, vale A ver si... A ver qué tal Quieres... Quieres ver cómo la espada se crece Cuando lea la R Quieres verla Me está lejos No, no me provoquen No me provoquen, please Vale Guárdame eso, Lulu Para que no me vayan El que estoy bien He guardado No, no Vale, vale Cuando la R sale Vale, está bien Que le suma Viagra Ya Ya Se sale todo fuera de control Pira va a ser Incontinencia de R No, no, no Bueno, ya veréis En cuanto me pille el ángel Ya así que Ya veréis He hecho lo mismo que tú Digo, voy a ir a base Luego he mirado el oro Y he hecho lo mismo Ten cuidado que como te pille Zed por ahí Estás más muerta Quiero que sea Que va, yo puedo ir Si, yo también Que no? Yo me voy a borrar Vale, no Jajaja Jajaja Que tonto Voy a pusear esto, vale Ya que estoy aquí, vale Si, lo más solo es que me haga el gano Vale, vale Estoy aquí de respaldo No me llega pa' esto aún Dormito, joder Cuatrocientos Me cago en la puta No voy por ahí Estoy muy arriesgado Vale, cede Vale, vale, vale Voy a pusear esto A full Aunque no se ha sido buena idea No, tienen que tener un guastón de base No me he sentido defendirlas Vale, viene Yana ¿Crees que puedo con Yana solo? Lo único Lo único así Es que no estamos aprovechando el Baron para nada Ya, la verdad Y que se ha salido de la redención Pues no Vale Los instintos Distintos Depredadores Del... De un... De uno De un... De un... De un... De entorno De un... De un... De un... Deja el comentario Esc Arthur Mira Gottes Que no hay más mierda Me comenta Aprovechad No está ni Zed Ni... Ni Diana Podéis, eh. Deja de, mirad el inhibe, el bot. Lo dejo ahí casi roto, pero los cabrones... ¡Bien! ¡Ven aquí, papi! No soy el único que se comen los flashes. ¡Jodete! ¡Ven aquí, papi! ¡Conocen mi R! ¡Conocen mi espadón! ¡No! ¡Blitz! ¡No te enfocas en medio! Bueno, al menos matará al super. No quieres conocer mi espadón. ¡Que no, coño, que yo voy a por este mierda! No, pero... Sí, Zed está en bot. Zed está en bot, podéis. Si no está Zed. ¡Buena, Lulu! ¡Luuu! ¡Luuu! ¡Coño! No, Iro, si no, está bien. Pues a esa oleada, si queréis, y a vuestra puta casa. ¡Ay, que mierda! ¡Perdón! ¡Pilla todo lo que hay por medio! Mira, mira, mira. ¡Hostia, muero! Oh! What, 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 what? No, vete, 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 vete. Vale, al menos ahí mata uno, bueno. Pero habría así que no hubiera matado a ninguno. Por dos. Ya, pero al menos... Ahora mato yo a Diana, no raise. Ah, mierda, me ha visto. Vale, que un minion. ¡No! ¡Qué mierda! Puta madre. Sí, sí, ves que no está ahí. Ahí tampoco. ¡Coño! Ya no ahora, Feditor. Qué puto, qué puto vasco a la Ziggs. Bueno, gracias. Yo también te quiero ir esas cosas. De nada. Estoy yendo, eh. Vale, ha gastado Q, vale, vale. Si va por Ziggs, lo mato ahora. Vale, el saco no tiene Q. Tengo que pillarle como sea. ¡Ay, puto Komin! ¡Ay, puto Komin! ¡Estoy yendo! ¡Ay, puto Komin! ¡No! Lo mejor es que se va a comer todo el burst. ¡Jajaja! Vale, toma la procuración. Vale, ya. Me metí muy rápido porque es que dije... ¡Hostias! Nice. Tiró demasiado pronto esas sonias. Tiró esas sonias de pánico, básicamente. Ya. ¡Yepa! Así. Ahí voy a pasar. Voy a pasar otra vez. Voy a intentar romper el inibi, ¿vale, chicos? como lo veis. Aprovechad, todo aprovechad en top. Mi espada ya se puede volver a ser grande. Tú dale. Todo aprovechad en top, aprovechad. Vale, ya. Seguramente vayan a Ternal. Demasiado tranquilo está esto. Sí, sí, sí. Debo guardar de top. Dos pot, diana medio. Queda uno. Que te calles, hostia, coge mau. ¡Toma! ¡Jodete! Ya está, lo siento, me ha salido el arma. Bendito flash. Vale, están por ahí, ¿no? Yo es que no tengo vida, ¿no? No tengo nada de vida, ¿qué coño? ¿Pero qué hace? Sí, sí, buenísima. Es coge mau, es coge mau. Se queda quieto y hace todo. Yo llego, me llevo el back-in. ¿Qué brinco puta? Pues como yo, que se lo ha robado. Ah, bien. Si es que, si es que... Digo, tengo que ir mejor que él. Somos igualitos, ¿eh? En verdad. Vale, está bien y saco juntos, ¿eh? Cuidado porque saco, me aparece de la nada, plas, y me maten de un combo, así que voy a hacérmelo. Ah, que está coño, está allí. Joder, yo también. Está allí, hostia. Nada, Shaco está... Shaco está en medio. Yo estoy yendo, ¿eh? Nada, la cursa me va ya. ¿Qué? ¿Qué? Y encima Diana te había visto. ¿Qué? No, no, no me había visto. Ha ido a farmearse los minions en eso y yo está en todo el puto medio. Yo flipo, tío. No me puedo creer. No me jodas. Oh, qué guau. ¡Qué cabrón! Vete, vete, ya, a la mierda. Está muerto por volver. Pero... ¡Qué cabrón! Mira, se ha hecho el de Terran. Lo has hecho muy bien ahí, ¿eh? Guau. Ese flash... Muy buena. Vale, ahora... No tengo ángel, pero voy a meter una hostia ahora... ¡Ay, no! Una puta caja de mierda. Tengo que ir a alguien. Se me nace el barón. Barón, chicos. Guard, please. Guard. Guard, barón. Vale, bueno, chicos. No, que no te maten, que se hagan... Bueno, Diana está muerta, ¿eh? Sí. Aunque yo también. Estoy acumulando poder para... Pasar que es la... La Spite. Ya tú sabes. Ven aquí, ven. Ven, ven. Hay que hacer. Ven. No, porque tardo en volver. ¡Gratta! ¡Gratta! No, vete. Pero ven. Ah, para la... Ya, ya, ya. Para la promesa del caballero, ¿qué? Vale, voy a intentar matar a Zed, ¿vale? Lo único que yo no tengo ángel y ahora me jode bastante eso, pero... Ya... Ya ahora sí, ya que podemos ir todos a la línea. ¡Ay, ay, ay! Ya puedo correr. Vale, estoy yo aquí, ¿eh? Vale, ya que sería lo mejor. Voy a pegar. Vale. Creo que alguien acaba de implosionar de una manera un poco hardcore. Buenísima. Muy buena. Yo diría de tirar, sí, realmente. Sí, bien, lo que te va a ir. Nos da más ventaja luego. Un puto Six. Y siempre me hace gracia los básicos cargados de Six. O las torres. Es como si fuera, no sé, un creep la torre. Cuidado que no tengo el combo. Ahora sí. Putas cajas de los huevos, coño. No. Vale. ¿Qué te ha ido el tipo? Eh, pero... ¿Vamos ahora? No, ya. No, vamos a intentar terminar. No, intentemos terminar. Si vienen los creeps, claro. Tú ayúdame. Tú échame ahora a mí todo, ¿vale? Zed me va a venir a dar las torres en cero con manada. Me va a tirar todo a mí, eh. Este Zed, todo a mí. Así que... Tú podme... Hostia, esta Blitz, esa no me gusta. Vale, debilita ahí todo el perdido. Ay, pues me pongo la torre. Ya está. La otra torre la tira a Six en cero con manada. Nah, ya está. O sea, si no entra Zed ahora, ya ha perdido. Ah, ya ha perdido. Espera, hago crecer mi espada ahí al final. ¡Hago crecer! ¡Ah! Morí justo. ¡No! GG, chicas, GG. Oja, puto Twitch. Buenísimo, chicos.